Luego prometo quitarme la camiseta, aunque me duele, porque voy a dejar de vender discos. Pero ahora voy a invitar a una persona, un amigo mío, que empieza en el duro mundo de la música y que para mí es muy bueno, poco a poco el tiempo lo dirá. Y lo voy a invitar a cantar una canción que yo le pedí un día porque me encanta y el muy cabrón no me la da, entonces no me queda otro remedio que cantarla con él. Don Pablo Moro. Y la canción... María bebe y fuma en un rincón, cansada de bailar bajo la luna. Borró del diccionario la palabra amor, desde el castillo de sueños de su cuna. María se codea con las musas, para llenar de morbo esta canción. Y dentro de sus ojos ves la excusa, para ponerle un cuerno a la razón. María vive en los libros abiertos, heroína de la duda y de lo incierto. María tiene arrugas en el alma, bigotas de felicidad bajo la falda. María nunca ha visto la mañana, María fumando marihuana, escondiendo en la cama su dolor. María oliendo a noche ya borracho, María congenita en los zapatos, intentando llenar con algo el corazón. María tiene cuerpo de cometa, y una lágrima tatuada en la cadera. María le dice loca, otros poeta, y cuando llega a casa nadie la espera. María siempre ha amado a sus amantes, y si la buscas, te contará ella antes. María se ha amado a sus amantes, y si la buscas, te contará ella antes. María congenita en los zapatos, intentando llenar con algo el corazón. María nunca ha visto la mañana, María fumando marihuana, escondiendo en la cama su dolor. María oliendo a noche ya borracho, María congenita en los zapatos, intentando llenar con algo el corazón. María la ¡Suscríbete al canal!